El recuerdo invade todo mi ser Mi cuerpo cansado no sabe ya qué hacer De nudo me encuentro en esta soledad Tu corazón herido y a mí me duele mal Quisiera ver tu cara como siempre fue Esa niña risueña que me dio la fe Harto de este tiempo que me hace sufrir Busco la manera de acercarme No, 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 de acercarme a ti Enseñame el vestido que te regalé Olvida ya esas cosas que no quise hacer No paro ni un segundo de pensar en ti Acércate un poquito que te pueda ver Enseñame el vestido que te regalé Olvida ya esas cosas que no quise hacer No dejo de pensarte, escúchame Quisiera que recuerdes lo que un día te conté Busca tu camino, no pienses en el ayer Si esto ya no sirve para bien o para amar Tenga que lo lleve a lo profundo del mar A esto de este tiempo que me hace sufrir Busco la manera de acercarme No, 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 de acercarme a ti Enseñame el vestido que te regalé Olvida ya esas cosas que no quise hacer No paro ni un segundo de pensar en ti Acércate un poquito que te pueda ver Enseñame el vestido que te regalé Olvida ya esas cosas que no quise hacer No dejo de pensarte, no Escúchame